El proceso incluye una revisión minuciosa de familias con desventaja para adquirir los artículos o productos de primera necesidad. Una reevaluación de aquellos núcleos que en un primer momento fueron detectados, realizan hoy en Cumanayagua. El municipio protegió en el mes de enero 150 núcleos considerados vulnerables, algunos por no contar con ingreso económico y familiares obligados en condiciones de brindar ayuda, otros por demostrarse núcleos con baja solvencia económica. Se procedió a pagar la diferencia a partir de la cuantía que percibían en ese momento los integrantes del núcleo y ya concluimos el proceso de revaluación en el término de 30 días que nos concede la ley para revaluar todos estos expedientes que fueron protegidos en el mes de enero para depurar y saber cuántos de estos núcleos se mantienen protegiéndose por la asistencia social. Y en el caso que se proceda a denegar, se mantiene el trabajo constante por el trabajador social para llevar el proceso hasta el final porque todos estos expedientes que han sido denegados casi siempre lo que está repercutiendo es que cuentan con familiares obligados en edad laboral desvinculados y hoy la Dirección Municipal de Trabajo tiene una tarea muy importante que es vincular al empleo a todos estos familiares obligados y posteriormente pueden ser revaluados nuevamente estos núcleos familiares que se denegaron a partir de que se compruebe la insolvencia de estos familiares obligados para poder sufragar los gastos de su propio núcleo familiar y poder ayudar a su familiar obligado. El Consejo Popular, Rafaelito, es uno de los que en la municipalidad mantiene un trabajo estable. Leina es una de las trabajadoras sociales con permanencia en la comunidad. Se identificaron 15 familias vulnerables. De estas 15 familias se ha hecho un estudio más profundo trabajando con los familiares obligados, con otros aspectos más fundamentales para así llegar a un consenso de una familia real vulnerable. Por su estado de salud, esta familia recibe los beneficios que otorgan a partir de la implementación de la nueva política del Estado cubano. Le pusieron a trabajar a un asistente para la cuida de ella. La trabajadora social viene a cada rato aquí y pregunta cómo estábamos y eso. Y recibe una chequera de 2,810 pesos. De igual manera, laboran en Cumaneagua con personas que viven solos, los que no cuentan con ingresos suficientes para pagar el servicio de atención a la familia, los hogares de ancianos o casas de abuelo, así como la transportación por conceito de servicios médicos. Una tarea que marcha a buen ritmo en el territorio. Guillermo Martínez López, Noticur.